San José como un migrante perseguido y valiente. Así lo describe el evangelista Mateo. Este acontecimiento concreto de la vida de Jesús, en el que también están implicados José y María, se conoce tradicionalmente como la huida a Egipto. La familia de Nazaret sufrió la humillación y experimentó en primera persona la precariedad, el miedo y el dolor de tener que abandonar su tierra natal. Incluso hoy en día, muchos de nuestros hermanos y hermanas se ven obligados a experimentar la misma injusticia y sufrimiento. La causa es casi siempre la prepotencia y la violencia de los poderosos. También para Jesús ocurrió así. El rey Herodes se entera por los reyes magos del nacimiento del rey de los judíos y la noticia lo trastorna. Siente su poder amenazado. Así que reúne a todas las autoridades de Jerusalén para averiguar el lugar del nacimiento y ruega a los reyes magos que se lo comuniquen con precisión para que, dice falsamente, él también pueda ir a adorarle. Pero cuando se dio cuenta de que los reyes magos se habían ido en otra dirección, concibió un malvado plan, matar a todos los niños de Belén de dos años para abajo. Mientras tanto, un ángel ordena a José, levántate, toma al niño y a su madre contigo, huye a Egipto y quédate allí hasta que te avise, porque Herodes quiere buscar al niño para matarlo. Hay tanta gente que siente esta inspiración adentro. Huyamos, huyamos, porque aquí hay peligro. El plan de Herodes se recuerda al del faraón de arrojar al Nilo a todos los hijos varones del pueblo de Israel. Y la huido a Egipto evoca toda la historia de Israel desde Abraham, que también se quedó allí. Hasta José, hijo de Jacob, vendido por sus hermanos y luego convertido en líder del país, a Moisés, que liberó a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. La huida de la Sagrada Familia a Egipto salva a Jesús, pero desgraciadamente no impide que Herodes lleve a cabo su masacre. Nos encontramos así con dos personalidades opuestas, por un lado Herodes con su ferocidad y por otro José con su premura y valentía. Herodes quiere defender su poder con una crueldad despiadada, como atestigua en las ejecuciones de una de sus esposas, de algunos de sus hijos y de cientos de opositores. Era muy cruel. Para resolver sus problemas, la única receta era matar a todos. Es el símbolo de muchos tiranos de ayer y de hoy. Y para estos tiranos, la gente no cuenta. Cuenta es el poder. Y si necesitan espacio para el poder, eliminan a todos. Y eso sucede hoy. No tenemos que ir a la historia. Es el símbolo de muchos tiranos de ayer y de hoy. Es el hombre que se convierte en lobo para los otros hombres. La historia está llena de personalidades que, viviendo a merced de sus miedos, intentan vencerlos, ejerciendo el poder de manera despótica y realizando actos de violencia en humanos. Pero no debemos pensar que solo vivimos en la perspectiva de Herodes si nos convertimos en tirados. De hecho, es una actitud de la cual podemos caer todos. Cada vez que tratamos de disipar nuestros miedos con la prepotencia, aunque sea solo verbal o hecha a base de pequeños abusos realizados para mortificar a los que nos rodean. También nosotros, dentro del corazón, tenemos la posibilidad de ser pequeños Herodes. José es todo lo contrario a Herodes. En primer lugar, es un hombre justo. Además, muestra valor al cumplir la orden del ángel. Cabe imaginar las vicisitudes que tuvo que afrontar durante el largo y peligroso viaje y las dificultades que comportan la permanencia en un país extranjero. Tantas dificultades. Su valentía surge también en el momento de su regreso, cuando, tranquilizado por el ángel, supera sus comprensibles temores si se instala con María y Jesús en Nazaret. Herodes y José son dos personajes opuestos que reflejan las dos caras de la humanidad de siempre. Es un error común considerar la valentía como la virtud exclusiva del héroe. En realidad, la vida cotidiana de cada persona requiere valor para afrontar las dificultades de cada día. No se puede vivir sin valentía, con valentía para enfrentar las dificultades de cada día. En todas las épocas y culturas encontramos hombres y mujeres valientes que por ser coherentes con sus creencias han superado todo tipo de dificultades, soportado injusticias, condenas e incluso la muerte. La valentía es sinónimo de fortaleza, que junto con la justicia, la prudencia y la templanza forma parte del grupo de virtudes humanas conocidas como cardinales. La lección que hoy nos deja José es la siguiente. La vida siempre nos depara adversidades, y es verdad, y ante ellas también podemos sentirnos amenazados, con miedo, pero sacar lo peor de nosotros, como hace Herodes, no es el modo para superar ciertos momentos, sino actuando como José, que reacciona ante el miedo con la valentía de confiar en la providencia de Dios. Hoy creo que es necesaria una oración para todos los migrantes, para los migrantes y para todos los perseguidos y para todos aquellos que son víctimas de circunstancias adversas, sean políticas, históricas, personales. Pensemos a todas las personas víctimas de la guerra que necesitan huir. Pensemos en los migrantes que comienzan el camino y sin embargo no alcanzan la meta. Imaginemos a Jesús, José y María huyendo. Pensemos a cada migrante de hoy huyendo. Pensemos en esta situación de los migrantes ante la cual no podemos cerrar los ojos. San José, tú que has experimentado el sufrimiento de los que deben huir para salvar la vida de sus seres más queridos, protege a todos los que huyen a causa de la guerra, el odio, el hambre. Sosténlos en sus dificultades, fortalécelos en la esperanza y haz que encuentren acogida y solidaridad. Guía sus pasos y abre los corazones de quienes pueden ayudarles. Amén. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy en este fin de año sobre San José como emigrante, perseguido y valiente, según lo que nos refiere San Mateo en el pasaje de la huida a Egipto que hoy hemos escuchado. La Sagrada Familia, como tantos de nuestros hermanos y hermanas en la actualidad, experimentó también la injusticia y el sufrimiento de tener que dejar la propia patria debido a la prepotencia y a la violencia del poderoso de turno. En este escenario se contraponen dos personajes. Por una parte Herodes, que sintiéndose amenazado por el nacimiento del rey de los judíos y defender su propio poder, decide asesinar a todos los niños de Belén menores de dos años. Él es el símbolo de muchos tiranos de ayer y de hoy, que quieren vencer sus miedos ejerciendo el poder de manera despótica y violenta. Por otra parte, San José, hombre justo y valiente, que para salvar la vida del niño y de la Virgen, se fía de la indicación del ángel y afronta todas las dificultades y peligros del viaje. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En este tiempo de Navidad, imploremos al Señor Jesús por la intercesión de la Virgen de San José, que nos conceda la gracia de fiarnos de la providencia divina en todo momento y también la valentía de acoger con espíritu cristiano de caridad y solidaridad a todos nuestros hermanos y hermanas que han tenido que huir de su tierra y abandonar sus hogares. Que el Señor nos conceda un año nuevo lleno de sus dones y sus bendiciones. Muchas gracias. Gracias.